hola hola chicos al lado ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo se lo están pasando? ¿cómo se lo están pasando? pues yo todavía ando bien ando dando el rol buscando unas pinturas que para mi trabajo que todavía me hacen falta estoy en un shopping center en la tienda a Michael y pues ¿qué les puedo contar? si ya sé que quería hacer un llamado un llamado muy urgente a Wendy de las pérdidas por favor quiero que me hagan dejar este mensaje por favor por favor que por favor este llamado de atención es para Wendy para que por favor ya no le dé luz brillo a todos esos jotos huevones mantenidos parásitos por favor deberías de yo no soy nadie yo no soy nadie para dar tu consejo pero deberías ya de no mezclar mezclarte con ese tipo de gente que al final del día te van te van a criticar porque ha sacado porque ha sacado cosas buenas de león pero ha sacado mucha gente vividora holgazana que han salido a a no por tu culpa sino con tu suerte tuya con tu brillo a todos a esos jotos les llega el brillo por favor por favor deberías de reconsiderar esto o sea que no sé si te has fijado te has todos los escándalos todas las fregaderas todas las cochinadas que que hacen estos jotos o sea no no dejan bien parado al a tu pueblo no lo dejan bien parado o sea ya por donde quiera se sabe que son unos salgazanes y Marianita es la que lleva la delantera de ahí le siguen un montón de jotos que apenas van saliendo huevones por favor al menos llévatelos a que te limpien la casa que que se ganen el pan de cada día por favor hago un atento llamado a que este mensaje le llegue a Wendy por favor y no es que me quiera colgar de ti nada más que hay cosas buenas yo sé que hay otras chicas que puedes tú pasar que hacen cosas buenas que son productivas para la sociedad para la sociedad no holgazanes que nos queman a todos no todos los gays somos como como ellos o sea no todos estamos nada más como los pajaritos con el pico abierto esperando a que nos den de comer no todos somos así ni tú tampoco Wendy tú también tú sabes que te chingas trabajando andas de allá para acá de allá para acá hazte el ridículo no lo haces como tú quieras pero tú te ganas tu dinero ahora en los en vivos al menos tú tú tienes una chispa a lo mejor no todos tenemos esa chispa pero yo yo te voy a decir de mi caso al menos yo no me estoy colgando de nadie de de estar queriendo monetizar de que de esto lo vea como algo algo financiero por ahí me mandaron decir que ya todos los jotos o sea todos se se todos se entre ellos hablan y se dice no deberías de abrir tu canal porque la gente sabe un pendeja la gente te manda dinero la gente te ayuda o sea ya hasta dónde tomaron a toda la gente de que entre los jotos se 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 pasan la voz diciendo que abran su canal para que la gente pendeja les les abra el canal tengo una fuente muy buena que no se imaginan de quién es que me está diciendo todo eso desde empezamos de con Evelyn empezó fue esa jota que no que no se acuerda cuando empezó no pero ahorita se atreve a estar criticando igual que la otra que la congoro igualita que no se acuerdan pero yo a la congoro la hago un lado porque al menos esa no está no está de mantenida esa sí sabe lo que es el norte y sabe lo que la vida que llevamos aquí pero toda la bola de huevones por favor Wendy por favor mira que aquí Estados Unidos te ama te ama a tía Paola a las únicas perdidas dos únicas perdidas las aman por el talento que tienen por la chispa que tienen pero a todos esos Jotos por favor estás que estás muy aparte nos quemas como Jotos nos quemas como mexicanos por favor Jotos pónganse a trabajar bola de huevones holgazanes la verdad que sí me da mucho coraje y lo voy a seguir diciendo no me importa aunque sea repetitivo aunque digan que ya enfadé no me importa pero ya ya es justo de que esos Jotos se pongan a cargar pinches sacos de cemento ya es justo ya ya parenle pinches Jotos huevones cabrones parenle a trabajar cabrones que esta vida no es tan facilita como la piensan y tú pinche Marianita ponte a chingarle pinche Jotos yo te tenían otro concepto yo te yo te ayudé te ayudé te mandé pensé pensé que eras buena persona pero es una mierda pero te digo una cosa todo lo que te mandé que se te sale que se te sale por mierda por mierda por mierda que se te sale y que no te rinda nada y siempre vas a salir del hoyo porque eres una mierda de persona si tú Marianita y tengo mensajes y tengo voucher tengo todo así que no no a mí no me quiero me vas a callar el hocico yo tengo pruebas así que pinche Jotos ponte a trabajar pelón cabrón y ahora que digas que la gente vieja como como Brenda como te atreves tú quién a poco tú eres un quinceañero no seas pinche Jotos o sicón al menos esa Jota trabaja le chinga o sea no están viviendo del gobierno no viven de la gente pinche Jotos y también la pirris que se le pone la gente que ellas están jóvenes cállate pinche Jotos huevos caídos va a estar joven ya estás viejo pinche Jotos que no te mira la cara toda talluda o sea y el junto con el otro Jotos ridículo de Cecilia ahí llorando haciéndose el pendejo yo no sé si y el otro pendejo del del canal pasando o sea como se quiere colgar estar pagándoles estar manteniéndoles el puto vicio has de tener mucho dinero culo has de tener mucho dinero aquí te aseguro que te la pasen el fil trabajando para mandarles a estos Jotos y tú y no vas a tener ni en que caerte muerto pinche maricón ridículo y tú y a ustedes dos les digo más a más que nada a la pirris que dice ay que la gente grande que ya es una que es una señorita que es la de que es la más hermosa de de león Jotos Jotos ubícate Jotos no eres no eres más que nadie todos somos igual pero tú eres una mierda tú eres una mierda mentirosa estás enferma de mentiras tu vida es una mentira Jotos y sabes por qué te agarré coraje porque tú nos debes un respeto Jotos a las personas que perdimos a un familiar por cáncer Jotos esas cosas no se dicen esas con esas cosas no se juega maricón porque eso es algo delicado nos ofendes a todos las personas que perdimos a un familiar maricón estúpido deberías de de decir la verdad y no meter hacerte el que des lástima con eso y menos del cáncer estúpido tú no sabes lo que es esa enfermedad y el dolor que tanto lo vive la persona como lo vive la familia imbécil y si me da coraje de ese tema si me da mucho coraje porque el maricón este no sabe lo delicado que es ese tema lo lo duro que es tener una un familiar con esa enfermedad estúpido disculpen me exalté un poquito pero pues por favor háganle saber esto a a a a Wendy por favor que le llegue este mensaje a Wendy por favor Wendy por favor estados unidos te ama california te ama te ama te amamos pero por favor no les des luz a este a esta bola de huevones parásitos que se pongan a trabajar que se pongan que hagan que 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 hagan algo por por su vida que aprendan de 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 esta niña que salió de las drogas como es Karina de Karina que aprendan de Karina Karina salió de las drogas y no está pegada como 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 una sandijuela de Wendy ella ha hecho su canal sin necesidad de estar todos los días ahí que todos esa bola de jotos por favor por favor Wendy no seas tonta no seas tonta mejor disfruta tu familia cuando quieras ir mejor ve con tu mamá disfruta tu mamá porque el día que no la tienes que no la tiene uno ese día te das cuenta lo que perdiste disfruta tu familia que esos jotos no te lo van a agradecer ninguno de esos jotos te lo va a agradecer ni uno te va a agradecer esos jotos nomás están ahí porque tú les das luz porque tú eres la reina por eso pero tú te vas a dar cuenta hasta el día que ocupes de esos jotos ya te pasó con la cerda esa de salma ya te pasó y y cómo te trató por favor por favor que llegue este mensaje a Wendy adiós